¡Bienvenidos GULPECAS! ¡Bienvenidos GULPECAS! Nos colocamos en el cuadrado de la trampa Y la giramos poniéndonos donde está el palo Vendría haciéndolo como que colocamos a Vegeta Donde está el palo de la trampa ¿Verdad? Y luego vamos a girar de manera no gay ¿Ok? En el cual el personaje Una vez estemos posados encima del palo Como se ve aquí en nuestro amigo Vegeta El personaje va a hacer movimientos sensuales Y Vegeta se va a subir a la pared Con un movimiento sensual Masculino ¡Cállate malito gay! Bueno pero que pasa ¿Qué te di? ¿Qué pasa? ¡Está muere loca! Y bueno luego estuve probando el bugazo De nuestro amigo Javier64 Que estuvo bastante intenso durante el directo Dijo que no lo haya hecho durante el directo Pero bueno no tiene mucho tiempo Y fue un directo de cruzo de dos horas No fue tan corto Pero estuve probando bastantes veces Donde tenía trampa Luego la moví a uno de los pasillos de la fortaleza Y no me salía No me lograba montar en la pared Y de alguna forma pensaba que era mentira Pero luego lo probé en una de las puertas Lo puse allí en mi depósito Y si Realmente lo que tenemos que hacer es simplemente Mover la trampa De manera de que el punto en el cual Al girarla el personaje Vaya a quedar debajo De uno de los palos de la trampa Y entonces simplemente al moverla hacia la puerta Como ven allí en pantalla Vamos a terminar montados en el muro Nuevo bugazo Así que uno diga ¡Wow! Voy a poder matar zombies Voy a poder hacer un montonazo de cosas Evidentemente no Pero son de estos bugs Que me gusta traerlos Porque algo se le puede sacar Algo divertido Algo cómico Alguien seguramente Ha dado algún tipo de video con esto No es la primera vez que nos montamos en los muros Ya lo hemos hecho en la comisaría Lo hemos hecho en el piso 2 del Bunker Alpha Ahora ustedes irán también Bueno Río Pero nos dijiste que tú tenías algo que utilizarlo Y es que ya sabemos que En el caso de los saqueadores Cuando no le damos nada De manera de que nos vayan a saquear de vuelta O se vayan a vengar Algunos jugadores lo hacen Para robar las BCS Y los trajes SWAT Pero sabemos que los podemos encerrar O al menos Así tenía entendido Hasta hace poco Los podemos encerrar Cuando nos están atacando Y se buguean No nos atacan después No nos hacen nada Se quedan totalmente paralizados Y pudiésemos utilizar simplemente esta trampa O este bugazo Para encerrarlos en un cuadrado Y luego montarnos en las paredes Y meternos en el cuarto En el cual los tenemos allí bloqueados Y simplemente deberían estar bugueados No nos debían atacar Y los pudiésemos eliminar O también los podemos tener allí Montados o bloqueados En algún tipo de cuarto Y montados nosotros Allí en los muros Dispararles desde arriba No sé si se podrá hacer Y bueno En el futuro Cuando nos estén radiando Allí en vivo Que supuestamente algún día Nos van a estar radiando Y podremos entrar a nuestra casa A defenderla Quien quita que podamos Montarnos en las paredes Y entonces defendernos Desde arriba Desde lo alto De los muros Simplemente un bugazo Nada demasiado espectacular Pero bueno Es uno más Que no es para nada Complicado de hacer Y estoy seguro De que algunos de ustedes Le van a sacar algo positivo Y ahora con la segunda parte De este video Por supuesto Me iba solamente A mostrarles ese pequeño E insignificante Y bastante inútil bug Sino que el productor De juego durante la semana Y esto si Me imagino que va a ser El título del video Nos confirmó Algo sumamente importante Con respecto A la base de clanes Y al sistema De cooperación Para construir Muchos de ustedes Se preguntarán Bueno En ese mapa que vimos Hace algunas semanas Sobre lo que vamos a estar O lo que vamos a tener Dentro del juego En las próximas semanas Y meses No hablaron nada O no nombraron Al sector 7 Y es que el sector 7 Está totalmente en el olvido Yo por lo menos No voy Sinceramente Me parece una pérdida De tiempo Solamente para un buff Pero Algunos jugadores Se han preguntado O siempre se preguntan Sobre todo Cuando son nuevos Vale la pena ir Vale la pena Que me gasten los materiales Los circuitos electrónicos El acero Para abrir O reparar allí el panel Y poder acceder al sector 7 Que hay allá adentro Y es que bueno Les puedo confirmar Una noticia Increíblemente importante Las bases O acceder a las bases Y todo indica Que las vamos a estar Construyendo Va a ser En el sector 7 Le voy a colocar Una imagen En el cual Uno de los modeladores Creo que se llama Shade Le preguntó Al productor del juego Si la base Si la base de clanes O todo el sistema De clanes Y vamos a necesitar Reparar O tener acceso Al sector 7 Y la respuesta De Cloud Fue que si Por lo tanto Si ustedes Son esos jugadores Que no le han visto Ningún tipo De importancia Ir al sector 7 Y no han querido Gastar los materiales Vayan reparando Por allí eso Todavía falta Ojo No es algo que vamos a tener Ahorita en octubre Ni tampoco creo Que lo tengamos en noviembre Porque se viene primero La estación de gasolina Pero todo indica Que va a ser Como que la actualización Más importante De diciembre Posiblemente No lo sé Lo que les puedo decir Es que vamos a necesitar Reparar el sector 7 Y si no lo han reparado Hazlo Tengan el acceso Listo Para que cuando salga La actualización No te vayas a sentir Frustrado Y no vayas a sentir Que no vas a poder Disfrutar De esta gran experiencia Que es algo Que todos estamos esperando Yo creo que Todo lo que sea relacionado Al multijugador Es lo que más Están allí Como que aguardando Todos los jugadores Es una información Sumamente importante Prácticamente nadie la sabe Y creo que a través De este video Era importante Recalcarla Y transmitírsela A todos los suscriptores Esto vendría siendo todo Espero que les haya sacado Algún tipo de sonrisa Espero que les guste El pequeño bug Inútil Nada gay De Javier Y también Bueno esa noticia El sector 7 Si no lo has reparado Por favor Hazlo de una vez Sal de eso Y tenlo listo No olvides Compartir si les gustó No olvides Pulverizar el botón de like Y nos vemos En los directos De esta noche Primero directo De Free Fire Y terminamos la noche Con directo De Last Days Y todo sale bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!